Será un gran amor y así será Será un gran amor y así será Será un gran amor hasta el final ¿Qué onda ahí? ¡Feliz! ¿Qué haces así con el pechito como yo lo trajo al mundo? ¿Se siente mal? Sí ¿Se siente mal? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me pasa que estoy muerto de amor por vos Nunca en toda mi vida estuve tan enamorado de nadie Nunca, en toda mi vida Padre, don Freezer ¿Esto es verdad o yo te estoy soñando? Pégueme uno de esos gritos de loco que pega usted Siempre doy cuenta que es verdad Ay, no lo puedo creer Yo tampoco lo puedo creer ¿No preferís que te coma besos? Ay ¿Por qué tendrá que haber tantas trabas entre nosotros? ¿Por qué todo tiene que ser siempre tan difícil? No piense otra vez con eso ¿Qué manera? ¿Qué culposo que es usted? ¿Qué va a meter a la bruja, a Delfina en el medio otra vez? ¿Otra vez va a empezar con eso? No, eh Flor, no es por Delfina nada más Es por Franco también Él es mi hermano Yo lo quiero mucho Él esté tan lleno de vida Tan ilusionado con vos Y no lo quiero hacer su hijo Yo tampoco lo quiero hacer sufrir, don Frizzer Pero No lo amo Aunque usted no existiera Yo creo que no sería capaz de amarlo Sí, pero él está ilusionado con vos Está muy enamorado Y él supone que algún día va a pasar algo entre ustedes dos A mí no me gusta mentirle Cuando vuelva le voy a decir la verdad No No, no corresponde que lo hagas vos Corresponde que lo haga yo Que soy su hermano mayor Y yo soy su amiga menor Y soy la culpable de todos sus desvelos Entonces corresponde que se le diga yo No, por favor Por favor Mi vida, tenemos que discutir por esto también ¿Qué se cree? ¿Por qué ahora estamos chapoteando entre nubes de algodón? No va a haber más ni un signo ni unión entre nosotros Con el carácter repodrido que tiene usted Es por eso nada más Yo solo tengo ese carácter podrido Obvio Así Yo si no me patoteo soy una santa, divina, una parsimonia Como una agua llovida de estanque, mire Llovida de estanque Sí Ay, don Friser Qué lindo va a ser cuando nos tiremos con ceniceros, con platos Cuando nos revoliemos sillas, cuando nos rompamos los tímpanos a los gritos Y después nos amigamos con muchos besitos ¿Y cómo sería amigarse? Con besitos ¿Quiere que le muestre?